Chiva, chiva, calenchu. Chiva, chiva, calenchu. Cuando éramos pendejos decíamos así. Le dábamos la mano a uno y le decíamos ¡Oso! ¡Oso! ¿Viste esa frase? Las épocas van cambiando. Pará, capo, ¿cuánto hace que corres? Pará, pará. La importancia del deporte. ¿Cuánto hace que corres, capo? ¿Hace cuánto? Sí, vamos a correr. Estoy con la mochila. ¿Cuánto hace que corres? Sí, hace varios años. ¿Y te sentís mejor, capo? 100%. ¿Y pero cuántas veces por semana? ¿Podemos parar un minuto o te jodes? Dale, dale, lo tenemos dos minutos. ¿Podés? ¿Cuántas veces por semana? Para implementar el deporte, la juventud. ¿Cuántas veces por semana? Bien, lo posible tres. Tres veces. ¿Y cómo te sentís? Bien, bien. Te he más vitalidad, te levantás mejor. Che, ¿y un deporte que no gastás un mango? ¿Qué hace falta? ¿Zapatichichau? Y nada más. Bueno, gracias, genio. Gracias. Estamos incursionando en el deporte. ¿Cómo voy a hacer deporte? Usted hace la caminata, ¿no? Caminata y corrida un poco. No, no, corriste y va a estar caminando acelerado. Vas a hacer dos pasos por segundo vos. Más o menos. Claro, bueno, algo de correr sabemos. Che, ¿y cuántas veces por semana salís? Che, lo mismo caminar rápido, digo. Sí, 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 lo mismo. Bueno, ¿y lo hacés cuántas veces por semana? No sé, digo. Dos veces por semana y más gimnasio. ¿Dos veces por semana? ¿Y te cuidás? Esperá, tomás una vez. ¿Pero comés choripán, salchicha, todo? Obvio. Todo, gracias, capo. Gracias. Estamos viendo que la gente, ¿qué siente con el deporte? ¿Qué sentís vos con el deporte? No haces nada. Estás con el mondongo. Pará, porque vos haces deporte y te sentís uno gasto un mango, boludo. Hay que salir a mover el esqueleto, chicos. La vida se trata de eso, de estar contenta, de tener alegría. El deporte, movernos, movernos como el viento mueve la hoja del árbol. ¡Dale! Vamos a correr, vamos a correr. A los que están corriendo le vamos a preguntar. ¿Por qué hace deporte? Vamos a incursionar en el deporte. Hay que influenciar bien a la gente. Vos, que estás ahí, levantate y salí a correr. Salí a correr, carajo. Estamos hablando de la importancia del deporte. ¿Hacés caminata? ¿Hacés caminata? Hacés caminata. Hacés caminata. Escúchame, ¿cuántas? Vieron una caminata, digamos que dos pasos por segundo, ¿verdad? ¿Te sentís bien? Total. Ah, ¿te sentís? ¿Cuántas veces por semana para influenciar a la gente y que se largue la computadora? Che, ¿cuántas veces por semana? ¿Esa hace caminata, está bien, dos pasos por segundo? Eh, tres, tres. Ah, la mía, me aceleró, me está humillando, me siento mal. Che, ¿y cuántas veces por semana lo haces? No, no, una, una. Una vez, bueno, el tiempo, me interesa el tiempo y te libero, el tiempo. Caminata una vez por semana en tres horitas. Tres horitas así, no, no te creo. No, no, una hora. Pero me decís, tres horas me decís, una. Dejate de joder, no, no le creo nada. Primero me dije tres horas después. Dale, mirá lo que es esto. Dejálo. ¿Qué hago, mi chabacha? Mirá los dinosaurios del tiempo de antes, mirálo. Mirá los dientes que tenía, ¿eh? Qué chupaba con eso. Ahí hay uno, vamos a correrlo. Capo, estamos hablando del deporte. Somos de crónica, vení. Capo, ¿cómo andás? ¿Cada cuánto corres? ¿Cuántas veces por semana? ¿No querés hablar? No. Gracias, gracias, bueno. Él es timidón, dale. Mirá un plato voladón. Miren, chicos, esto es verdad, ¿eh? Miren, don. Un plato voladón. Dale, dale que seguimos acá, ¿eh? Hola, Capo, eso es increíble. Pero tenemos que incursionar la gente al deporte. Dale, ¿cómo andás? Capo, ¿cuántas veces por semana corres? Estamos hablando del deporte. ¿Cuántas veces por semana corres? Tres. Tres, ¿cuánto tiempo? Una hora. ¿Y te sentís bien? Sí. Gracias, Capo, ¿viste? Una hora, tres, o sea, tres horas semanales. Bien, bien, bien. Dale que seguimos, dale. Acá hay una parejita, ¿cómo andan, chicos? Yo soy más... Padre hija. ¿Eh? Padre hija, por favor. Padre hija, bueno, qué sé yo, no los conozco. Bueno, hola. Che, escuchame una cosa. Hacen caminata el padre y la hija, qué linda. ¿Cuántas veces por semana? Sí, dos o tres. Dos o tres veces por semana. Sí, intentando. Qué lindo, el padre y la hija salen a la que me gusta. Che, escuchame una cosa. Dos, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ponele. Claro. O martes. ¿Cuánto tiempo hoy martes? Una hora. Una hora. Y el paso, que es un paso por segundo. Hoy estamos tranquilos. Lo vamos tomando con el reloj. Pero yo digo, creo, yo pienso que si lo haces corriendo, quemas más grasa. Ah, pero nosotros venimos a charlar y a hacerte en el aire. Y mover, pero podés mover un poco a medida que vas corriendo, mover los brazos, el cuello. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Me gusta, padre e hija, junto. Gracias, chicos, de verdad. Bueno, el deporte. El deporte es algo que a todos nos gusta. Acá falta luz. Vamos a hablar con la gente que hace deporte. Esta nueva actividad que estuvimos ahí. Vamos a prender el flash. Hola, chicos. Vive el deporte. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama este deporte de barra? ¿Lo dije bien? Tiene un nombre, ¿no? Calistenia. Cali. Espera, vamos a dar luz. Estuvimos con los chicos de Calistenia. ¿Por qué eligieron Calistenia? Porque es económico. La única. Claro, es gratis. Está en la plaza. Che, podemos ver una demostración de Calistenia. Mandamos un saludo a los chicos de Calistenia que tuvimos el domingo en Palermo. A ver, una de barra. Yo no entiendo. A ver, ¿alguno que se anima a dar una voltereta ahí? Ahí los pibes están haciendo... A ver, a ver, vení, 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 vení. Vamos a ver acá. Mirá. ¿Cómo se llama esa? ¿La tijera? ¿Qué haces, Capo? ¿Cómo andás, papá? ¿Cómo se llama con las patas arriba que estaba bien? Vertical. La vertical, qué linda. A ver, hásela, hásela. A ver, hásela. Mirálo, mirálo, mirálo. Está muy oscuro acá, eh. Mirá vos, eh. Che, muy bien, eh. Bueno, y acá podemos ver alguna demostración. A ver. No, yo no hago ni una demostración. A ver, Capo, ¿te animás a mostrar alguna actividad acá? No, justo estoy descansando. Está descansando, bueno. Sí, gracias, chicos. Mirá cómo está haciendo... Ahí está haciendo, mirálo. Tríceps. Lo dije bien, ¿verdad, no? Sí. Mirá vos qué calidad, eh. Mirá. Ah, mirá, como Rocky, Rocky, eh. Muy bien, y ahora, dale que nos vamos. Vive el deporte, ¿no? Che, la gente que no hace deporte, que está en la casa, en la compu, todo el día tomando birra, diciendo, ¿Qué le recomendamos? No, yo no puedo hablar de esas personas. Si le gusta su vida, que sigan así. Que sigan así, pero mejor salir a pastorear un poco, ¿no? Salí a pastorear. Dale. Voy a tomar la birra en el mar. Gracias, chicos. Che, está bien, que haga. Hay que dejar la birra un poco. Por favor, dale. Pero uno dice, es muy importante el deporte, chicos. Porque el deporte es eso que nos mueve el esqueleto y nos hace tener una vida más consistente, más dinámica, más alegre, porque quemamos o sacamos las endorfinas y todas esas palabras científicas, las endorfinas, la adrenalina. Viste que por ahí no sabemos ni un carajo, pero todos las dicen y yo digo adrenalina. La adrenalina que te da. Nadie sabe el significado de adrenalina, pero es así. Vamos a entrar acá y le vamos a preguntar por qué es bueno el deporte. A ver, hola. Toda la gente acá. Chicos, estamos para YouTube. ¿Hacés deporte? Vos hacés deporte con el helado. Así me parece. Nada, no corrés nada. Nada. Bueno, chicos, ¿hacen deporte? Nada, boludo. Gracias, vamos a... Hola, chicos. Capo, ¿hacen deporte? Nada. Viste todo con la cuchara. Vamos a preguntar a la gente. Hola, chicos, para YouTube. ¿Hacen deporte mi canal? ¿Hacen deporte? Sí. ¡Qué bien! Mira, qué día y horario haces deporte. A la noche. Ya la esposa se tapa, como ellos están mintiendo. ¿Y a qué hora te levantás? ¿Es verdad que te levantás a las 4 de la mañana todos los días? Sí, claro. Y vas a correr. Sí, vas a correr de la vida. Gracias, chicos. Levanta a las 4 para ir al baño. Dale que seguimos acá. Hay que hacer deporte, che. No seas vago. Dale. La sustancia del deporte. Deporte en acción. ¿Cómo le va, Capo? ¿Corres mucho? Bueno, él está atento ahí al deporte. Vamos a ver acá y vamos a cerrar el video. Porque el deporte es eso que nos mantiene vivos. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás, Capo? ¿Cuánto haces deporte? ¿Qué deporte haces primero? Mucho. Triatlón, running. Ah, ¿sabés nadar? Sí, sí, sí. ¿Sabés nadar? Che, ¿qué opinás? Que en Miami se tiran los nadadores, se los come el tiburón, boludo. Ah, ni idea. Che, pero ¿cómo? En Australia también. Che, ¿te gusta el qué, el qué? En Australia también. En Australia también, che. Che, escúchame. Triatlón, correr, nadar y... Correr, nadar y bicicleta. Y bicicleta, claro. ¿Y sabés hacer esas tres cosas? Sí, empecé el año pasado. Es re lindo, boludo. Sí, está bueno. Mucha adrenalina, ¿no? Sí, las transiciones son buenas. ¿Las qué? Las transiciones. Los cambios. Sí, los cambios. Gracias, capo. Qué lindo el deporte, la gente que hace deporte y a mover el esqueleto. Uno lo dice. Hola, chicos, ¿cómo están? Es muy importante el deporte. Y es así, muchas hacen deporte con el celular. Dale. Bueno, chicos, nos vamos. Espero que hagan deporte porque el deporte es muy importante para toda la gente de todo el mundo. Estamos acá fomentando el deporte, capo. ¿Cuántas veces por semana corre usted? Tipo deportista, ¿eh? Cuatro veces. Poner el lunes, miércoles, jueves y sábado. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. 30 minutos y te sentís bien. Sí. Tenés buen estado. Bien. ¿No te sentís así? Digamos, estado deplorable, no. Estado. Estado. Gracias, capo. Dale que... Mirá que estado, ¿eh? Mirá lo que es increíble. Dale que seguimos. Hola, muchachos. Estamos para YouTube. Corren, hacen caminata. Estamos fomentando el deporte, ¿está bien? No. Nosotros comemos y después salimos a caminar. Ah, come. Y volvemos y seguimos conmigo. Pero para, 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 para. Comeste, comeste un puchero. ¿Qué comiste? Un guiso. Un guiso de fideos, carne y verduras. De lentejo. Los dos. Él también. Él también. Pero estás lleno, digamos. Súper. Che, ahora te pregunto, porque aparte yo estudio medicina y tenemos conjunción con Crónica Televisión. ¿Le pones poroto al guiso? Poroto no. Ahora estamos hablando con los chicos de la facultad. Los gasecitos. ¿Te tirás peditos a qué hora? El horario no es muy importante porque es para limpiar el intestino. ¿A qué hora te tirás un pedo siempre? ¿Quién no se tira un pedo? Pero ¿por qué querés venir a casa? No, 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 no. Vos comes, cuando comes este guiso, ¿te tirás un pedito? No. ¿Nunca te tirás un pedo? No, claro. No, claro. ¿Qué tirás? Bueno, chicos. ¿Y vos? ¿Te tiraste un pedo? Una vez yo estaba en un lugar, en una peluquería. ¿Y qué hice? Me tiré un pedo tremendo, de verdad. ¿Y qué hice? Me tiré el pedo. ¿Cómo que no fui? Pero ¿qué hice? Arrastré la silla y la silla. Y me levanté. Dijo que achan. Chicos, nos vemos en el próximo video. Dale, 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 dale. Tenía que simular, boludo. Pero me levanté con estilo. Dale. Claro, el ruido de la silla. Yo me tiré el pedo. Hizo. Y yo agarré y corrí la silla. Y la silla repiola. Me ayudó al remate. La silla hizo. Y va a salir caminando. No, el próximo video. Dale. Ay, Dios.